Hola a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo anterior empezamos la ruta por España. ¡Vámonos! Mi amigo Gio y yo decidimos probar nuestra suerte y empezar una aventura con un euro en nuestro destino con la misión de cruzar todo el país contando solo con la ayuda de la gente. Siempre he tenido el privilegio de viajar y de conocer a gente de muchísimas culturas, lo que me ha ayudado a explorar diferentes partes de mi personalidad conforme mi vida he ido avanzando. Sin embargo, pedir ayuda nunca se me ha dado bien. Después de casi dos años viajando he decidido atacar ese problema saliendo de mi zona de confort para conectar con gente de mi país mientras lidio con ese pequeño problema de timidez que Rubén tiene. Tras llegar a Granada y conocer de primera mano lo increíblemente amable que las personas son allí, desde gente invitándonos a comer y dando donaciones grandes para seguir el viaje, hasta recibir alojamiento de gente que no nos conocía de nada... ¡Cricinar es la mejor! Decidimos partir a Madrid. Allí me reencontré con mi hermana y con amigos que hacía mucho tiempo que no veía y tras recibir la oferta de mi amiga Claudia de subir un vídeo en su cuenta de Instagram para mover nuestro viaje, tal y como enseñamos las victorias desde la honestidad, también me toca contaros las derrotas. ¡Buenos días! Tanto yo como yo habíamos encontrado un sitio para dormir anoche, pero donde él sí iba a quedar estaba muy, muy, muy lejos de la ciudad. Como mi hermana también nos ofreció quedarnos aquí, decidimos al final quedarnos en su casa. La noche anterior aparcamos gratis cerca de una obra y tenía que quitar el coche antes de las 8 de la mañana. O sea, mirad mi cara. Ayer nos portamos mal y nos gastamos todo el dinero exceptuando por dos billetes de metro que tenemos para ir ahora al centro y tres euros que, bueno, nos gastamos el chocolate esta mañana. Estamos de vuelta a un euro y debemos ir a buscar dinero como sea. Vamos al día. ¡Muchísimas gracias! ¡Súper guay día! ¡Muchísimas gracias! Le acaban de regalar un plas. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Hemos sacado en total, ya hemos sacado 24. 17 que nos ha sobrado y 7 del que vamos. Oye, una vez se le pierde el miedo hacer esto, uno le coge el gustillo a hablarle a la gente, eh. Segunda ronda. Ay, el cabrosete se ha vuelto un maestro. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. La gente de Madrid es la polla, eh. Vamos, tío. Es guay todo, tío. Ah, ¿sabes? Tengo dos euros. ¿Tú? ¿Dos segurazos, tío? Ah, vale, muchísimas gracias. Vale, tío. Dos euros. ¡Guau! ¡Guau! ¡Joder, nada! Muchísimas gracias, tío. Bueno, el día ha sido genial, eh. Acabamos de llegar a casa, nos ha salido bien la jugada, hemos sacado 30 y algo euros. Lo suficiente, creo yo, para pagar la gasolina y salir de una vez para Zaragoza. Estás bajado al final, eh. Tensado. Llevamos unos días de esfuerzo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. La odio. La odio tanto. Ataca. El Rey Moro se está encargando de buscar alojamiento con Couchsurfing en Zaragoza. ¿Suerte o no? Sí. Vamos a ver qué onda. Responden, pero esperemos que respondan y nos aloje alguien. ¡Oh, Dios mío! 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 Finalmente una buena inversión. ¡2, 80! Bueno, una experiencia muy diferente de Madrid comparado con Granada. Pero hemos conseguido los objetivos que teníamos. Vamos a salir de una a Zaragoza. Uy, mira. ¡Zaragoza! Tenemos alojamiento en Zaragoza, ¿sípa? ¿No? ¡Cosorfin! ¿Para qué dice el tira? No tengo mucho tiempo Bueno ¡Cosorfin! ¡Casita! ¡Vamos, me he hecho seis más, sin problema! ¡Gracias! ¡Brava, brava! La carretera está muy buena, de verdad Muy primer mundista Una sola avenida Solo pasa en Colombia Esa cosa buena Esa es verdad Otra cosa buena que también me he dado cuenta Es que los españoles Son la p*** de hostia ¡Oye! ¡Vamos ahí! Dí que sí, parce No, la verdad Todos los españoles que me he cruzado en este viaje Han sido... Me gusta mucho que lo veas, tú Me gusta que te guste España Sí, me he encantado ¿Qué vengo diciendo? ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Estoy como... Y estoy cansadísimo Ya lo he visto Hemos gastado 25 Hemos comprado, hemos comprado no sé qué Hemos echado 6 euros más de gasolina Porque se me acababan Nos quedan otra vez 3 euros Y ya... ¡No! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer rico! En Zaragoza Vamos a estar allí muy poquito tiempo Vamos a estar por la noche Y a las 8 de la mañana El chico nos ha dicho que nos teníamos que ir de la casa Así que... A las 8 de la mañana Pues nos tendremos que poner a sacar el punto final del viaje La regla de la casa es... Llegar tarde Estamos cumpliendo Tenemos que salir mañana temprano Cumpliremos Cumpliremos Buenos días chicos Estamos por fin en la ciudad de Zaragoza Y os vamos a contar un poquito lo que pasó anoche Nos utilizamos la plataforma de Couchsurfing Para quedarnos en casa de alguien que nos pegó aquí en Zaragoza Y decidimos no grabar absolutamente nada Porque el chico practicaba nudismo Para mí es una experiencia muy nueva Lo sabíamos de antes Lo hablamos con él Y fue completamente normal y orgánica Fue muy cómoda Todo fue bajo respeto Y nos sentimos muy cómodos Compartimos esto Y compartimos con el chico Porque estaba en la comunidad Couchsurfing Y ahora en este momento Nos vamos a ir a recaudar dinero Porque solo tenemos 3 Oh, eso es genial Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, la experiencia de ayer fue la bomba Ahora nos toca empezar otra vez a pedir dinero Que es una cosa que nos está cansando Personalmente Uno empieza a sentirse agotado de dormir en spas De dormir en casa ajena todo el rato De pedir dinero De comer lo primero que sea baratito en la calle O sea, la experiencia está siendo la hostia Pero ya llega un punto en el que estoy durmiendo 4 horas al día Y se me va la p*** cabeza Pero vaya, quejas de primer mundista Creo que este proyecto lo vamos a tener que hacer de nuevo Pero con mucha más calma Está muy guay lo que estamos haciendo Pero estamos perdiendo un poco el factor turismo De sentarnos y ver las cosas Ir a museo, gastar el dinero en otras movidas Pero como queremos llegar a Barcelona una vez Básicamente es movernos un poquito por la ciudad Conectar con gente y salir disparado Ah, hey, que bueno Te lo has pasado bien, ¿no? Sí Me he sentido un poco cansado por el tema de este viaje Muy creíble La conexión que tenemos con la gente Esa conexión que tenemos La ayuda que nos dan Sí Y... Y eso La gente se aporta súper bien, tío Eso es algo que no me lo voy a quitar de la papa De cada casi persona Aunque no nos quisiera ayudar Nos quería apoyar con el proyecto Ha sido también un poco de Quiero sacar mi dinero, mi tarjeta Quiero comprar lo que yo quiera Pero es un reto y es como que lo queremos cumplir Las cuatro reglas Estamos pasando antes Yo leí a un restaurante y estaba diciendo yo Qué cosa, man Rica Hay que hacer mención también a la buena gente Y a los buenos sitios de cada lugar Así que nos quitamos el sombrero con Bacho Café aquí en Zaragoza Le hemos contado el proyecto cuando nos sentábamos Pedió el café y nos ha dicho Ah, me parece un proyecto maravilloso lo que estáis haciendo Dejar que os invita el café Y eso Adiós Yo no quiero nada, pero no No, no quiero trabajar Me voy a decir algo Aportar algo al mí Ese c****** está riendo y... Ha sido un poco vergonzoso hacer esto Pedirle dinero a la gente, ayuda a la gente De verdad me ha encantado esto Descubrir que la gente te puede ayudar Ha sido gratificante Me acabo de dar cuenta de que es muy difícil Que alguien en un restaurante te diga Que no, no tengo dinero, no tenemos tal Así que aquí vamos a sacar más dinero para el proyecto Vamos para el momento a hacer 5 segundos de vídeo de viaje Para que veáis lo zorro que se puede llegar a ser El c****** este hace esto Esto trae una buena estrategia para llamar la atención Pon el cartel al revés Para que la gente directamente le hable Y diga Tienes el cartel al revés Ay que pena Mira Se engancha de una No hay que esperar No hay que esperar Me da rabbetillo Paradita la gasolinera Para salir dirección a Barcelona por fin Pusela para que a la última hora A ver si había suerte y alguien aparecía Y por suerte hubo una persona Así que son 17 euros más al contador Más 22-23 de la gente que no ha ido dando en Zaragoza Así que lo siento que no estamos muy atentos a la cámara Yo estoy agotado De tanto pedir y tanto conducir Estoy hecho una mierda Pero oye, pedazo de experiencia no hemos pegado Los viajes hay que medirlos Con amigos No hay que medirlos como millas Pero su madre que cantidad de millas hemos hecho Llegamos a Barcelona No puedo más De verdad, tuvo muy buena esa experiencia La verdad es que la experiencia ha sido la hostia Honestamente Que lo hagas y lo vais a hacer Dedicarle un poquito de tiempo Nos hubiera encantado conocer Zaragoza Toda la gente que conocimos fue espectacular Granada, ¿qué te pareció? Encantador Madrid también Como os lo he dicho antes Seguirle en su Instagram El viaje de Gio Aquí nos despedimos Y no íbamos a bucear con tiburones Y a descubrir Esa espectaculares isla Bueno chicos, por fin en casa Antes de acabar hay una cosa que tenemos que hacer Bueno, ya que en España no dejan tocar en la calle Están echando a la gente Amigo Yo también soy muy chica No tengo nada No tengo nada Muchas gracias Muchas gracias por ver el vídeo Ya sabéis como apoyar el canal Suscribiros si no lo estáis Dadle al botoncito de like Activar el botoncito de notificaciones Y nos vemos en la siguiente aventura ¡Vamos!